muy buenas a todos y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy amigos quiero enseñaros esto de aquí me diréis eso es una nest classic mini pues no amigos muchos la conoceréis esto es una carcasa para la raspberry pi los que no sepáis que es una raspberry pi os voy a dejar un enlace por aquí arriba hacia un vídeo donde lo explico no si sois nuevos en el mundillo de los micro ordenadores con tamaño del de una tarjeta de crédito mira la enseño ya que tengo aquí una a mano me va a enseñar más más a posterior pero bueno vale para la raspberry pi vale bueno os la quiero enseñar cómo se monta cómo queda si es buena o no vale esta de aquí no tengo una next classic mini para comparar el tamaño pero es un pelín más pequeña vale que la que la que la consola retro nostálgica de nintendo bien estas carcasitas suele rondar el precio de unos 20 euros más o menos en amazon que es donde yo la he adquirido la podéis encontrar en packs con ventilador de disipadores incluso con la propia raspberry con los cables hay muchas modalidades y según lo que traiga así será el precio yo como he dicho la compré con el ventilador con un ventilador pequeñito que es este de aquí amigos y cuesta 26 euros vale en su interior la tengo abierta vale bueno aquí podemos ver una serie de cables y conectores que ahora vamos a ver cómo queda todo bien conectado y el ventilador y tal para los que nunca la hayáis visto aquí tenemos independientemente de estos dos puertos usb que simulan a los enchufes de los mandos de la nes o de la nintendo nes al abrir la tapa pues tenemos aquí un conector ethernet y dos usb extra vale podrían haberle puesto el conector de rj45 detrás vale pero bueno no está mal si tenemos ya una raspberry pi 3 o tres modelos de plus la contaremos por wifi seguramente bien seguimos por detrás el mini jack hdmi y el cargador se agradece vale que tenga esta disposición central y los cables de corriente y de vídeo por detrás porque cuando la colocamos al lado de un monitor bueno pues no tenemos que tenerla muchas veces con los cables por aquí por el lado porque como sabéis la raspberry tiene aquí los conectores de hdmi de corriente y por el lateral pues tiene los usb y en el rj45 el conector de ethernet bien dos cositas más antes de proceder a su montaje es esta ranura de aquí que queda al aire libre que es para conectar la micro sd y así podemos intercambiar entre sistemas operativos y la vamos a usar para videojuegos no que es el tema no de la caja la podemos usar también para para usarla como ordenador no queda mal si tenemos un monitor colocar la nespe case al lado enchufar los monitor tener rabian por ejemplo y con nuestro teclado y ratón usarla vale también una manera bonita bonita perdón de de usarla y ya está bueno la ranura para intercambiar y aquí debajo tiene este esta cajita que la traía también la nes mira si no se ve vale que al retirarla pues se supone que es un compartimento en el cual podemos guardar micro sd por aquí micro sd storage almacenador de tarjetas sd bien dicho esto quiero enseñaros estas dos cajas estas dos cajas son oficiales de raspberry esta es la primera que yo tuve mi poder ya hace por lo menos cuatro años me vino con una raspberry pi 1 el modelo 1 el modelo el modelo b plus no que plus no si el modelo plus creo que era si me equivoco perdonadme y esta es digamos el modelo que a día de hoy se sigue mandando ahora hay en blanca y en negra esta vez desmontable tiene aquí para abrir esta tapa esta tapa lateral se puede abrir quedaría sin estar libre vale también si no queréis que os salga muy cara la inversión estas cajas salen por 10 euros o menos que quizá pero bueno por un poquito más por 20 euros tenemos esta monería amigos y ya os digo yo que el material es muy muy bueno es un plástico si habéis tocado una nes por ejemplo el plástico de la nes de la nintendo de antes es igual el plástico de una play 4 el mismo en el de una equipo es muy buen plástico no es el típico plástico de impresión 3d que habrá quien le guste más y ahora quien le guste menos está súper genial el acabado decir también que no he dicho que tiene en su parte frontal un botón de power off que al darle enciende y uno de reset que al darle se resetea la raspberry pi vale bueno no enrollo más amigos me voy a poner aquí no preocupados que voy a acercar ahora un poco voy a hacer zoom y las partes claves del montaje y cómo queda finalmente pues os pondré un pantallazo en grande para que veáis lo bien y lo cogidito que queda todo y me pongo manos a la obra bueno amigos pues la nes piqueis os vendrá así en una cajita y si habéis pedido como yo la versión con ventilador os vendrá dentro de dicha caja un ventilador seis tornillos como este de aquí vale gris que es para atornillar la caja esos tornillos viene aunque no venga ventilador y los tornillos como este de aquí negro vale no sé si se verá bien para atornillar la placa la raspberry pi dentro de la caja vale no voy a retirar la tarjeta sd a la raspberry pi esto es una raspberry pi 3b plus vale es el último modelo que hay actualmente de la raspberry pi y seguramente que si la pedís a día de hoy es el que os mandarán a no ser que buscáis específicamente el modelo 3a secas bien tenemos que darnos cuenta que el hdmi y el cable usb de carga y el mini jack que de acorde con las ranuras de aquí atrás así que introducimos por aquí con mucho cuidado vale y le buscamos la postura que quede bien acomodadito bien una vez que lo tengamos voy a proceder a colocarlo los tornillos los lleva en la parte digamos de la que está más cerca de la parte frontal uno por aquí y el otro por aquí bien una vez que la tengamos atornillada amigos vamos a conectar este cable este cable va conectado en estas en el gpu vale que estos alambritos que tiene la raspberry si no sabéis el nombre técnico no pasa nada y fijaos que el cable rojo tiene que quedar a la derecha entonces colocamos así en el primero empezando del primero veis como queda así en derecha estando por el cable rojo de aquí para allá hecho esto conectamos el cable ethernet se conecta fácilmente si lo queréis conectar antes de meter la raspberry pues podéis hacerlo pero bueno como queráis y el cable usb que iría si ellos recomiendan que lo que lo conectemos aquí en el primer usb al lado del ethernet en el de arriba vale porque digo yo recomienda porque tenemos una hojilla de instrucciones veis por si os perdéis en el que podemos ver dónde colocarlo los cables he hecho esto vamos a proceder a montar el ventilador ventilador podemos ponerlo de dos maneras amigos podemos ponerlo para que no se chupe aire hacia dentro y lo tire dentro del ventilador encima del ventilador o para que nos extraiga el aire hacia afuera vale sinceramente amigos a mí me gusta que tire escupa el aire hacia afuera si ponéis el chorro de aire directamente al microprocesador cuando hagáis un testeo obviamente os saldrá más frío que si lo chupa hacia afuera porque está tirando el aire directamente de fuera a la placa al microprocesador pero a mí me gusta que extraiga el aire ya que esto está muy muy cerrado no es como otras cajas que que tiene más aberturas está solamente tiene aquí una pequeña entrada una ranura está de aquí arriba y después por aquí abajo tiene otras ranuras de aire entonces yo lo hago así así yo lo hago así para que me tire el aire hacia afuera y renueve aire por aquí dentro entonces siempre va a tener una temperatura como si estuviera al aire libre y que me gusta más entonces cómo podemos saber si está tirando aire hacia dentro o hacia afuera el aire va amigos hacia donde está la pegatina por aquí entraría el aire y por aquí lo hecha entonces si yo quiero que tire el aire hacia arriba chicos lo tendría que poner con la pegatina mirando hacia el techo entonces yo lo voy a poner así vale encaja no hace falta tornillos y ahora este este cable lo colocamos aquí en dos en un conector que tenemos aquí a ver si enfoca aquí lo tenemos amigos si os perdéis ya os digo que en el libreto este de aquí viene todas las conexiones entonces yo coloco como es una entrada y salida de corriente da igual que lo pongamos de una manera de otra ya que por un cable va a entrar la corriente y por otro va a salir la corriente continua bien colocamos acomodamos un poquito el cable y colocó la tapadera amigos bien una vez que tengamos la tapadera voy a proceder a poner los tornillos y ahora pues os lo enseño bien amigos para finalizar aquí tenemos ya la nespi case perfectamente montada os voy a dejar un enlace hacia donde yo la compré en amazon yo no las vendo ni nada hacer lo que queráis amigos a mí me gusta mucho para tenerla al lado del televisor del salón ya os he dicho que los acabados son muy muy buenos si queréis una una opinión voy a decir profesional pero como no me dedico a hacer cajas está de lujo y nada más amigos os enseño cómo queda por delante aquí ya vemos los conectores y lo que os decía la ranura en la cual podemos insertar sin ningún tipo de problemas la tarjeta microsd bueno amigos nada más si queréis ya saber cómo instalar o indagar más en los sistemas de emulación retro voy a dejar ahora dos enlaces hacia dos vídeos para iniciaros tanto en regal box como en retro país y si os interesa cualquier otro tipo de sistema operativo buscar en el canal que también hay pruebas con rafian y demás amigos espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos que nos vemos en el próximo vídeo